Perfecto, mi nombre es Nicolás Antonovich, soy licenciado en turismo, bueno, nací aquí en Puerto Iguazú y bueno, mediante... bueno, estamos con mis socios ya hace casi tres años en esto que es Witspar, un emprendimiento familiar, mis socios son mis primos, uno es contador, el otro es chef, el encargado de hacer la carta y estamos ubicados a 150 metros del hito de las tres fronteras, el segundo atractivo más visitado aquí en Puerto Iguazú después de las cataratas, al ser uno de los, bueno, el segundo atractivo más visitado y generalmente la ciudad de Puerto Iguazú se hace caminando, se la conoce caminando, bueno, la gente que transita por la avenida Tres Fronteras, que conduce al hito, desemboca en el mismo, se encuentra por ahí con la parrilla encendida, se encuentra con el bar ya abierto, está chequeando por ahí el menú la carta que está también ubicada en la vereda y bueno, es así que por ahí terminan de hacer el paseo del hito hasta la frontera y la costanera y después se dirigen hacia nuestro lugar. Y aparte porque tenemos varios hoteles importantes aquí también en la zona que nos terminan traccionando bastante por el horario que saben que manejamos y la comida también que ofrecemos. Tenemos todo lo que es minutería, tenemos también lo que es la parte de parrilla, tenemos pastas y nosotros siempre hacemos foco en la inclusión, desde que arrancamos la permisa fue mantener esto de la inclusión, por eso tenemos un bar adaptado para personas con poca movilidad, con rampas y con baños también accesibles, también tenemos carta en braille, tenemos menú para celíacos, veganos y vegetarianos que pocos ofrecen aquí en Puerto Iguazú y es por eso que nosotros no apodamos como el bar, el resto, bar más inclusivo de la triple frontera porque no hay ninguno igual al que tenemos aquí en Puerto Iguazú. Nosotros inauguramos el 10 de octubre de 2021, luego del proceso de la pandemia, se estaban flexibilizando las actividades y es por eso que en ese proceso largo y también para muchos muy difícil por las pérdidas de familiares y amigos, pero también de muchos negocios que se cerraron, en este caso en el que estamos ubicados hoy, donde jóvenes también tuvieron que cerrar porque no podían mantenerlo más en Tengo 2020 y parte del 2021 y también para otros, como en nuestro caso, fue como una bendición porque, bueno, lo encontramos un lugar estratégico que estaba sin alquilarse, lo reformamos y adaptamos la cocina y es por eso que hoy nos convertimos en un resto bar. Si a quienes crecimos en Iguazú y vivimos aquí en la región de la triple frontera y podemos hacer algunas comparaciones por ahí lo que es la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, ciudad del este Paraguay, que son más jóvenes que Puerto Iguazú, vemos un desarrollo muy importante y con un plan maestro que siempre están pensando a 20 o 30 años y que lo concretan. Nosotros muchas veces nos paramos aquí justamente en el lito de las tres fronteras y vimos que hicieron un puente en plena pandemia que unieron Brasil y Paraguay, un nuevo puente. A nosotros lo que nos falta como iguazúenses es mejorar los servicios básicos, entre ellos energía eléctrica, el servicio de limpieza, servicio de agua potable. Gracias a Dios con la seguridad estamos bastante bien, somos todavía un pueblo chico y seguro, pero hay algunas cosas que corregir y sobre todo pensando a 20 o 30 años, tenemos planes de urbanización porque hay algunos barrios que se van haciendo por usurpaciones. El ponchazo. El ponchazo, exactamente. Y esto es algo histórico de Puerto Iguazú, no es que es algo que viene en los últimos años, sino que es algo que arrancó hace 30 o 40 años y los barrios se fueron haciendo así. Y es por eso que estamos siempre con el carro por delante del caballo y falta todavía un ordenamiento, una regulación de las tierras fiscales que hay en Iguazú para que muchos también puedan tener el título de propiedad y bueno, empezar a tributar. Que los tributos después se conviertan en mejoras del servicio, en la calidad sobre todo de los mismos y bueno, pensar por ahí en una ciudad un poquito más turística porque hasta ahora lo que se ve de turístico en Iguazú fue por parte siempre del empresario privado, de la inversión privada más que nada, a nivel local, provincial, por ahí en los últimos dos años hubieron alguna maquillada, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado se daban adelante algunas elecciones aquí en Jefe Comunal y Gobernador y es por eso que hubieron obras de repavimentado, asfaltado, en algunas calles, pero bueno, quedamos en eso, todavía falta mucho para hacer. Y a nivel nacional, sí por ahí nos favoreció, nosotros somos un destino que vive netamente la actividad turística y también de la actividad comercial aquí en la parte de la Tepil Frontera y con algunas medidas que terminan favoreciendo por ahí a nuestra ciudad, como fue el previaje, que la verdad que fue una iniciativa muy buena por parte de en ese entonces el Ministerio de Turismo de la Nación y bueno, con ese incentivo permitió que la temporada baja y salir de la pandemia y flexibilizar las actividades en destinos turísticos fuera un poquito más fácil y que nos podamos levantar también más rápido. Hoy con la situación económica en la que estamos viviendo, el argentino no está viajando tanto, se está cuidando, está ahora en estos últimos meses teniendo un poquito más de confianza porque sí, enero y febrero fue muy duro para un destino que enero y febrero siempre está repleto con 90, 95% de ocupación, explotado. Tuvimos porcentajes en enero de un 20% en algunos casos y cerrando en enero y febrero una temporada de más o menos 50% de ocupación. muy pero muy por debajo de lo esperado y ahora con la confianza por ahí que la economía es la estabilización más que nada de la economía, de no tener tanta inflación, se está animando un poquito más la gente, vemos un poquito más de turistas recorriendo Puerto Iguazú que no solamente vive el turista de cabotaje sino que también turista internacional que siempre les fue accesible porque el destino en sí es accesible por lo que paga por ahí para ingresar a un parque nacional, una de las 7 maravillas naturales del mundo y porque también los servicios de hotelería, hay una gran oferta para todos los gustos, para todos los bolsillos y también en gastronomía que es para todos los gustos y bolsillos. Así que por ahí, con el correr del tiempo y si la economía mejora, creo que el destino también va a estar desarrollándose. ¿Cuántos años tenés, Nicolás? Tengo 30 años. Conta. Y bueno, yo también me dedico al periodismo acá y es por eso que quizás, si bien mi emprendimiento es medianamente nuevo, nos tocó vivir por ahí el último tiempo, pero sí uno sabe por experiencia de otros empresarios. Mediante el gobierno anterior hubo muchos incentivos económicos que permitieron, no solamente para el turista que venía a Iguazú, con facilidad de pagos de 3 hasta 6 cuotas, 12 cuotas en algunos de los casos, y también estoy hablando previo al 2020, en el 2019 y también un poquito antes, porque en el 2020, con el resto de la pandemia, bueno, la actividad cayó todo, pero con lo del previaje también fue una pegada genial, que bueno, aquí la verdad que para lo que veníamos estimando, tuvimos una recuperación muy rápida. Y bueno, estos incentivos que permitieron al empresario poder pagar los sueldos, poder mantener al personal, bueno, permitieron que un destino que en su momento, cuando tuvimos la paridad peso-dólar en la década de 90 y terminó evaluando Brasil en el año 97 con su famoso plan real, muchos de los iguazúenses se quedaron sin trabajo o se tuvieron que mover a otros puntos de la provincia o del país. Y la actividad turística acá, la verdad que prácticamente desapareció. Y la población también se tuvo que mudar en gran parte, la verdad que fueron tiempos difíciles hasta poder arrancar ya en el año 2007 aproximadamente, que se fue reconstruyendo todo nuevamente. Hoy podemos decir que, bueno, con los discursos a nivel nación, que no hay plata, la verdad que se siente que no hay plata, que no hay incentivo por ahí a nivel nación, que el Ministerio, o la Secretaría de Turismo, mejor dicho, por el momento no se hizo presente. No se hizo presente, bueno, uno de los destinos más convocantes a nivel país. Sí, están, te puedo decir, muy a la deriva los empresarios, están calculando mucho, están especulando mucho también, hay obras que se paralizaron porque no se puede estimar. La demanda turística es muy cambiante y siempre se basa en factores externos, entre ellos la economía, también en la situación social y también hasta la misma inseguridad que ofrecen algunos de los demás. En seguridad estamos muy bien, pero en lo económico sí se siente mucho y es por eso que la gente se está cuidando. Y el empresario puede pensar que acá, dos, tres meses, la cosa puede mejorar, pero no puede ver más allá. Es por eso que muchas obras se fueron paralizando, obras importantes de hoteles, de shoppings, de sitios gastronómicos que le están llevando muy lento o van inaugurando de manera parcial algunos sectores y no completos. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un proyecto de una peña folclórica al lado de Huitzbar y tenemos todo listo, falta un poco más de inversión en equipamiento de sonido, en terminar de techar y cerrar el ambiente, pero como vemos que todavía la demanda turística sigue siendo muy cautelosa, nosotros también tratamos de cuidarnos porque la idea es mantenernos, mantener al personal que nos viene acompañando también ya hace un tiempo y tratar de sobrellevar toda esta situación, por lo menos hasta el mes de julio, que es otro de los fuertes de los destinos turísticos a nivel nación por, bueno, la vacación de invierno. Mira, para mí el valor del dólar por ahí debería estar emparejado a lo que es el dólar blue, que se termina manejando la gente. Nosotros en distintos puntos de Iguazú vamos a encontrar que algunos te toman a un cierto valor a los turistas internacionales, que vienen con efectivo en dólares. Te toman a ciertos valores, pero se mueve a un hotel y le cambia el valor y le conviene y termina así haciendo ese famoso cambalache, no, mejor voy para aquel lado porque el que me está tomando un poquito mejor. Lo mismo pasa con el real. Nosotros acá, como estamos en la región de la triple frontera, terminando, aceptando varias divisas. Quizás terminar emparejando un poquito con el valor del dólar blue y ya no dejamos de renegar con... ¿Estaríamos hablando con un dólar a 1.100? 1.030, más o menos. 1.030 pesos sería lo ideal, lo que sí cambió mucho la realidad que por ahí veíamos con el precio de los combustibles. Antes de cargar combustible acá en Iguazú, era prácticamente una odisea. Estábamos hablando de 8, 9 horas. Como vecino Iguazú y como turista, los turistas la verdad que la pasaban realmente mal, vos venís a un destino turístico justamente a descansar, despejarte y disfrutar. Y terminás estando con 40 grados, 45 grados, bajo el sol, con el auto encendido, haciendo fila, muchas veces nadie te aseguraba también de poder cargar combustible. Y hoy, con estos valores, ya valores, digamos, internacionales, porque consiguen a la misma plata el combustible en Foz, en la misma plata en Ciudad del Este, no hay tantos brasileños y peruallos que vienen solamente a cargar esto, porque la realidad era esa, venían solamente a cargar esto, combustible, y se volvían otra vez a sus ciudades. Hoy vas a cualquier estación de servicio y la verdad que no tenés fila ni nada de eso. Yo creo que manejar los valores similares a lo que maneja el mercado nos terminaría simplificando mucho las cosas. ¿Aquella persona, aquel joven o no tan joven, que está tratando de emprender un negocio, no solamente aquí en Puerto Iguazú, no solamente en un lugar turístico, ¿qué le decís? ¿Tiene que creer en el gobierno, no tiene que creer en el gobierno? ¿Apoyás a mi ley? ¿Apoyás al gobierno de mi ley? En realidad, de apoyar en sus comienzos, no. No lo hacía. ¿En sus comienzos no? No. Sí entiendo que tiene un plan económico que me parece que lo está llevando adelante bastante bien, pero muchas veces es a costa de la gente y que lo termina padeciendo, porque uno también tiene algún familiar que es jubilado, que es pensionado, sabemos que también hay muchos problemas con los salarios. Bueno, la verdad que... Con la gente que no es la casta, te refiero. Exactamente, que no es la casta. Y que la casta, generalmente, si viene alguno a chiques, la sigue pasando bien. Entonces, quizás de ese lado no estoy de acuerdo. Pero sí, bueno, sabemos que esto es un proceso. La gente de Iguazú también está acostumbrada de que cuando hay cambio de gobierno hay un proceso de más o menos seis meses hasta que se estabiliza. Donde la actividad turística se termina otra vez acomodando. ¿Y al joven empresario le diría que no? ¿O que no? ¿O que espere? Yo le diría que espere. Yo hoy, como empresario, con las perspectivas quizás que de hace tres años atrás, cambiaron mucho. Porque se veía que por ahí había un incentivo desde lo estatal para que por ahí el empresariado, el que recién arranca, ¿no? Porque el gigante más o menos lo acomoda, pero el que recién arranca... Está armado el otro. El otro, claro. El que recién arranca es difícil. Necesitas de fondo, necesitas de que te... una línea de crédito, que sea accesible también y que no te terminen poniendo la soga en el cuello. Eso nosotros pudimos acceder en su momento y que hoy sabemos que no es posible por las mismas tasas de interés también que se fueron al cielo. Si bien ahora están empezando a bajar, siguen siendo bastante imposibles. Y hablando de la parte turística, sí, que es lo que nos compete a nosotros. No quiero hablar de otro rubro que por ahí les puede ir un poquito mejor, ¿no? Yo creo que sí tienen que esperar un poquito más. Que si puede esperar unos tres a cuatro meses para ver cómo evoluciona todo esto, y la confianza también, porque, como he dicho y repito nuevamente, la demanda turística se basa en muchos factores externos. No solamente en tengo ganas de viajar, sino que también lo que tienen en el bolsillo, de especular si le va a alcanzar a fin de mes si hace un viajecito corto y si va a poder pagar la tarjeta de crédito. Todo eso tiene que ver mucho y también lo social, ¿no? La gente todavía está, si bien confía, creo, en la imagen del presidente que lo puede revertir esta situación, por lo que veo en las encuestas, ¿no? Todavía la está padeciendo. Hay un miedo. Está el miedito de que, porque todavía el margen de error es grande, que esto pueda salir fallido, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, desde la actividad turística, yo esperaría. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy amable. Un placer.